De acá hay, de acá hay que acá Después no la vas a volver a cortar culiao Que se le ha corto el masco Oye Qué meterle el dedo en el patito Ahí va a quedar Viste le el dedo en la conchita Mira le apretó le apretó Tiene copa la colita mira jajaja jajaja oye está linda concha chiquitita weu ahí yo ando trayendo una pitilla y vamos a tener que cortar una wea y luego no mas nos movimos muestra tu cara por favor todavía está viva la concha de tu madre mira weu oye y cuanto pesa Martini? yo digo que si tendría que pesarnos 120-150 quilos ¡Ah, conchito! ¡Ja, ja, tranquilo, pollo!